Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! También está en proceso para la modificación del proyecto procesal penal, la selección del defensor del pueblo y la selección de los nuevos jueces de la Cámara de Cuentas para que esta instancia pase de ser una Cámara de Cuentos a actuar a través de auditorías sin maquillaje como un verdadero órgano de control fiscal, dijo Estrella. Vendrán nuevos retos y los asumiremos con más fe y responsabilidad. Este sería el mejor homenaje a la memoria de los padres de la patria, para que esta Cámara pase de actuar como una Cámara de Cuentos a actuar como verdadero protector del patrimonio del Estado, enfatizó el senador. El presidente de la Asamblea Nacional y senador por la provincia de Santiago dijo este sábado que algunos funcionarios se han encumbrado, es decir, como que el puesto que hoy ocupan los ha hecho engrandecerse y a estos funcionarios los instó a imitar la humildad de la pareja presidencial. En su discurso donde dejó iniciados los trabajos de la Asamblea para este periodo, Estrella les recordó a esos funcionarios que son servidores públicos que se deben a la gente. A los funcionarios que se han encumbrado sugerirles que tengan la humildad y la sensibilidad que exhibe y practica la pareja presidencial, dijo el legislador. Estrella también resaltó la gran batalla que libró el país para lograr su libertad en 1844. Dijo que Juan Pablo Duarte soñó con un país libre, soberano e independiente, cristalizado el 27 de febrero de esa fecha, y sirvió a la patria con amor, desprendimiento y transparencia, sentimientos que asegura define al presidente Abinader un camino que todo servidor debe seguir. Cito algunos de los proyectos que aprobaron en la pasada legislatura, entre ellos la prohibición absoluta del matrimonio infantil, la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y la Ley de Incentivo a Desarrollo Fronterizo. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta, puedes dejármelas en los comentarios. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.